Música Un globo muy interesante, muy dirigible Vean esta máquina voladora Que fue muy utilizada Incluso para maniobras de ejércitos En la Primera Guerra Mundial en Europa Es todo un espectáculo Podido apreciar este vuelo Esta navegación aérea En una máquina voladora Como es un dirigible Aquí en La fiesta de Globo en Chihuahua Claro, la canta esta, la de José Pues dejenme les digo Que de aquí alcanza a ver al príncipe Ya había Ana Ya había Elsa Está retocando la trencita maravillosa Hasta ahí